El Puyay es el dios momo de las culturas calchaquí, que es un dios pagano que además la Pachamama lo resucita cada vez que comienza el carnaval y lo desentierra y lo vuelve a enterrar una vez que termina esta fiesta. Bueno, esta es la cuarta edición del Puyay, que es un encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, que organiza el Centro de Trabajo Popular Mac de Jocido, en forma conjunta con dos de los grupos que trabajan en nuestra organización, que son el Grupo Artesano y la Murga de las Manos. Y bueno, en esta edición tenemos grupos de Colombia, de Santa Fe, de Mendoza, de Buenos Aires, muchos grupos de acá de Tucumán. Así que bueno, estamos muy contentos, este es el último día. Bueno, nosotros somos la Asociación Artística Titirimimo Teatro. Bueno, le integramos tres personas, un músico, una actriz titiritera y yo, Wilson Ruiz, trabajamos desde 1985, nacimos en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y a partir de ahí hemos desarrollado todo un trabajo que tiene que ver con el mito, con el rito, con el juego, con la tradición, con nuestras leyendas y nuestros cuentos populares de nuestras tierras, básicamente tratando de rescatar la memoria y la identidad de nuestros pueblos. Hoy concretamente estuvimos en Yerbabuena, en la plaza de Yerbabuena, donde estuvo la gente de Mendoza haciendo un espectáculo para todos los vecinos de Yerbabuena y visitando muchos barrios, Sifón, La Bombilla, en todos estos días. O sea que el encuentro no es solamente acá en el Piletón, en el Parque Avellaneda, sino que va circulando por los distintos barrios. Exactamente. Y bueno, y por lugares del interior, como Simoca, Aguilares. Bueno, los encuentros de teatro popular me parece que desde el origen nacen en los años 50, 60, en Latinoamérica, cuando hay todo un movimiento socialista, toda Latinoamérica. En Colombia hay varios encuentros populares, así que organizamos a partir de la comunidad. La comunidad es la que se encarga de conseguir la comida, es la que se encarga de cocinarle a los artistas, es la que se encarga de hospedarlos también, es la que se encarga de acariciarlos con el cariño y el calor de la comida, del hogar. Y los artistas, de una u otra forma, comparten la cultura en esos salones comunales. Así que bueno, superando además las gorras, año tras año, el primer día hicimos casi 2.000 pesos, anoche también se superó esa cifra, así que bueno, que es una gorra, que es muy importante decirlo, se socializa con todos los grupos que participan del encuentro. Se ha trabajado durante mucho tiempo como una especie de autogestión, o sea, yo te invito a mi casa, te doy una comida, te doy una buena cama para que duermas y descanses, un baño, y si puedo conseguirte algo de tu pasaje, que también es muy importante para que te puedas trasladar a mi casa, buenísimo. Y si puedo conseguir otro dinero extra para que tú te lo lleves para la casa, maravilloso. De esa forma más o menos, en casi toda Latinoamérica hay como esa especie de encuentros, en Venezuela, en México, en Perú, en Bolivia, en Chile. Entonces acá en Argentina, bueno, me parece que este proyecto en particular aquí de Tucumán, el del Puyay, tiene más o menos esas características. Entonces nosotros nos encargamos, tenemos un compromiso, yo tengo un compromiso como colombiano y como actor, tengo una función social de trabajarle a la comunidad. Bueno, nosotros somos una organización, o sea, independiente, y que además, bueno, hemos logrado, o sea, durante más de 16 años que venimos trabajando en el medio, que otros organismos estatales, como la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, se vean obligados justamente a tener que apoyar este evento, ¿no? Nosotros creemos que es una responsabilidad del Estado, digo, o sea, apoyar justamente este tipo de experiencias, o el ente de cultura, o sea, que son fondos que nos pertenecen a todo, así que, bueno, que tienen que estar al servicio justamente de estas expresiones culturales, ¿no? Nuestros gobiernos, como todos los gobiernos, son gobiernos injustos y que de repente no hay nunca dinero para la cultura, o hay muy poco, o hay migajas y que hay que pelear entre nosotros por esas migajas. Entonces, si nosotros esperamos a que el gobierno nos dé dinero para poder hacer algo, no vamos a hacer nunca nada. Así que nosotros nos autogestionamos para poder conseguirnos el transporte. Yo me vine por tierra, por ejemplo, un viaje maravilloso, Ecuador, Perú, Chile, para llegar acá, nueve días de viaje, nueve mil kilómetros. De todas maneras, pienso que en Latinoamérica estamos en todo un movimiento que queremos eso, somos muy diversos, pero queremos a través del arte poder unirnos y ser uno. Bueno, tratar de reorganizarnos para cumplir ese sueño que Bolívar nos planteó desde hace mucho tiempo y que de repente aquí, no sé si San Martín también lo haría, pero la idea es que en este momento nosotros podamos dar el paso para poder armar redes latinoamericanas y fortalecernos a través del arte y de la cultura.